Luego de que se oficializara la no continuidad o la no renovación de Gustavo Alparo, ¿cuáles son los dos posibles candidatos o los dos fuertes candidatos a reemplazar y hacer el nuevo entrenador de la Tierra? Un gran candidato para la Federación Cuatoriana de Fútbol o para la mayoría de los dirigentes de la Federación es el uruguayo Guillermo Almán. Entre el 2015 y el 2019 tuvo una campaña exitosa con Barcelona, no solo por el título, sino también por lo que alcanzó en la Copa Libertadores volviendo a una semifinal y por el estilo, más aún, lo que gustó a muchísimos. Hoy el técnico uruguayo, a pesar de no tener esa experiencia a nivel de selección, es pretendido por Uruguay y por la Selección de México, más aún en su éxito en el fútbol mexicano. Y como saben, es casi un hecho, o el interés de Miguel Ángel Ramírez también por ser el entrenador de la Tricolor, técnico europeo que conoció y dirigió también al fútbol ecuatoriano, que conoce al futbolista ecuatoriano. Hoy, sin algún cargo, después de su paso por el fútbol rápido, fugaz en Brasil, el paso fugaz en la Major League Soccer, bueno, Miguel Ángel Ramírez es otro de los principales candidatos, de hecho el más fuerte para la Federación Cuatoriana de Fútbol. Hablemos de costos, Guillermo Almada deberá por lo menos ganar más de 2 millones de dólares anuales hoy en el fútbol mexicano. Y no solo eso, sino que la Federación debe competir con los otros dos grandes países. Mientras que Ramírez, sin contrato, es una posibilidad mucho más viable para la Fútbol. Creo que el principal factor para poder decidir quién va a ser el nuevo entrenador no es solo el factor económico. Si Gustavo Alfaro, en esa posible renovación, buscaba o pretendía ganar 4 millones, creo que la Federación está apta de encontrar la forma, una viabilidad económica de poder pagar, no los 4 millones, pero sí algo más cercano. Ricardo Vareca, otro de los nombres que sí fue uno de los intereses de la Federación Cuatoriana de Fútbol, pero de un presupuesto mucho más alto. De hecho, él decide no continuar en la selección de Perú por este factor económico. Él ganaba más de 3 millones y medio. Se buscó al menos sostener este mismo valor en la Federación Cuatoriana de Perú, pero no se llevó a un acuerdo económico. Lo que sí demostró Ricardo Vareca es que quiere dirigir a la selección. Hoy no solo lo más importante es el factor económico. Creo que cuando un entrenador se identifica y realmente está con ese sueño de poder dirigir a la selección de Ecuador, hay formas de poder dirigir a un acuerdo económico. Lo más importante para la Federación, más allá del dinero, es encontrar un entrenador, sobre todo que tenga y conozca sobre el futbolista ecuatoriano, la idiosincrasia que todavía aún existe, y el estilo, el estilo. ¿Qué queremos o cómo queremos ver jugar este Ecuador con este material, con esta selección, con esta base que ya tenemos? En los próximos días, creo que ya debería la Federación Cuatoriana de Fútbol anunciar al nuevo entrenador. Gracias por ver el video.